Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Si sientes algún ruido extraño o alguien detrás de mí, es... ¿Qué tú haces con eso? Dame. Es mi sobrino que está que no para caballero. Es una locura. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, él va a estar de fondo, blue. Te damos la bienvenida al canal. Say hi, saluda. En el video de hoy, como dirán en el título, voy a estar contándoles la tercera parte de toda la travesía, de todo lo que pasé y todo eso. Y creo que, por favor, pongan bastante atención. Es la parte más importante, donde voy a dar más detallitos. A todas esas personas que están en la travesía le van a servir de muchísima ayuda. Así que bueno, antes de comenzar no olvides suscribirte a mis redes sociales, suscribirte al canal, seguirme por todos lados, se los voy a dejar aquí en la pantalla. Y ahora sí, ponte cómodo y vamos a comenzar. Antes de comenzar, rapidito, quiero aclarar que la travesía de todo el mundo es diferente. Incluso teniendo el mismo coyote pueden variar las vías. Tú te puedes ir por una, yo por otra. Así que por favor, no tomen lo que yo estoy diciendo como que va a ser así exactamente. Simplemente es para que tengan una idea. Y bueno, estén preparados psicológicamente para lo que viene. En el video pasado nos quedamos en que me entregué, o sea, en la parte que llegué al punto donde me entregaba. Y estas son cosas que el gobierno sabe, por eso puedo hablarlas. Yo por ejemplo, fui legal en México en un vuelo hasta Mexicali. Saben que supuestamente me debo haber entregado por ahí. Vino a Estados Unidos obviamente sabe que yo entré por Arizona. A nosotros nos llevan a punto para cruzar. Y recuerdo que nos dijeron, tienen que caminar como 200 metros para llegar a la reja, al muro. Íbamos como 10 personas, había una mujer con una niña, el marido, la mamá. Y de mi grupo éramos 4 más. Éramos como en total 10 personas. Nos dicen, caminen para allá, van a encontrar a una persona que los va a guiar. Y nosotros vamos caminando y teníamos el nombre de guía y no veíamos nada. Dijimos, este es el punto, aquí es donde debemos encontrarnos. Pero no, no lo veíamos. Y de repente miramos para atrás y vemos dos linternas que vienen así como buscando a 100 metros de distancia. Y nosotros dijimos, Dios mío, no puede ser. Los únicos que usan linterna es la policía. Ni los transportistas, ni los guías, ni nada de eso usan linterna porque obviamente llama muchísimo la atención. Se nota cualquier movimiento. Y la idea es que pasen lo más desapercibido posible. Ahí dijimos, bueno, vamos a correr porque no nos podemos quedar aquí. Nos van a encontrar aquí a 100 metros de un muro, ya viendo el muro ahí mismo. No puede ser. Vamos corriendo y enseguida, como a los 20 metros que empezamos a correr estábamos desesperados. Encontramos, el guía nos dice, hey, por aquí, por aquí. Llevan hasta el muro bien cerquita y nos dicen, tienen que caminar un poco. Caminamos como 20 minutos y llegamos hacia esta parte. Le van a ver como unos yaquis, el muro. En este momento de ir caminando por el muro tú estás como, Dios mío, estoy aquí. Esto es increíble. Después de ver tantos videos de amistades mías y videos en las redes por ahí de personas ya en ese muro. Yo decía, no puedo creer que yo finalmente esté aquí. Ya no estoy viendo un video. Ahora soy yo el que lo está grabando para mandar a mis familiares, para mi canal. Y entonces me da una alegría, pero a la vez te da ese miedo como, mierda, perdonen. Si me cogen aquí, no sé qué va a hacer de mí porque estoy ya a un paso, literal. Meto la mano y estoy en Estados Unidos. Entonces obviamente no es un muro como tal, sino son unas vigas así de hierro que son enormes. Mide como 20 metros. Incluso escuché personas que la habían cruzado así como normalmente. Y eso realmente es una locura, me impresionó muchísimo. Pero bueno, nos mandaban a caminar que es la parte donde estaba abierta el muro. No tienes que brincar el muro, está abierto y simplemente tienes que cruzar. Llegamos ahí, ya nosotros éramos bastante. Éramos como 50, 100 personas por ahí. Y fueron llegando más y más y más y más. Y cuando llegamos ya habían personas. Van a ver en el video que les voy a poner que había como una fila así en la entrada. Eran como las 12 de la noche cuando nosotros llegamos. La fila estaba ya bastante avanzada. Porque van a ver al final así que es como que la fila así alrededor de todo el muro. Y era como que había unas casitas de campaña. Estaban los guardias ahí. Habían dos guardias, dos patrullas. O sea, uno en cada patrulla. Y tenían sus armas. Pero bueno, todo muy organizado la verdad. Cuando estábamos ahí, imagínense que habrían cerca de 500 personas. Y recuerdo que había un frío. Llegamos a las 12 de la madrugada. En el pleno desierto de Arizona. Del lado acá de los yaggies estábamos en México. Pero bueno, a medida que iba avanzando la cola. Te iban entrando a territorio americano. Ya ibas pasando de territorio americano. Igual, si viniera la policía mexicana o algo. Todo el mundo iba a entrar corriendo para Estados Unidos. Y ahí la policía de México sí no puede hacer nada. Pero bueno. Ya cuando estabas en territorio estadounidense. Ya tú decías. Estoy relajado, estoy tranquilo. Había un frío, caballero. Pero yo se los voy a recomendar. Al que vaya a entregarse por Arizona. O uno de esos lados de desierto. Mi amor. Cómprate cuatro abrigos. Si no tienes, yo no sé lo que te vas a hacer. Pero cómprate abrigos. Yo les recuerdo que estaba. Con una guatada mía gris. De este tipo de gorrito. Y tenía un pulóver abajo. Cuando llegamos ahí. Estábamos calientes todavía. Porque habíamos caminado como 20 minutos rápido. Incluso habíamos corrido. Habíamos subido piedras. Y estábamos un poco agitados. Estábamos en calor todavía. Entonces. A medida que fue pasando el tiempo. Iba bajando la temperatura. Y bajaba y bajaba. Y yo decía. Ay Dios mío. ¿Qué es esto? Estaba en 12 grados. Además de las fuertes ráfagas de viento que había ahí. Que eso parecía. No te aumenta. El viento te empujaba. Tenías que pegarte así entre todo el mundo. Porque era demasiado en frío caballero. Yo recuerdo que tuve que empezar a sacar cosas de la mochila. Y dije. Bueno. ¿Qué me queda? Una enguatada. Me puse la enguatada por debajo de la sudadera. Después me puse un pulóver también. Tenía puestos dos pulóvers. Una enguatada. Y una sudadera parecida a esta. Que me abrigaba bastante. Y tenía un frío. Que ahora les puedo explicar. Y todo el mundo estaba temblando. Los niños llorando del frío. Pobrecitos. Eso fue lo que me dio una lástima. Que no había manera de taparlos. Porque si. Las madres tenían sabanitas. No sé. Una colchita. Pero el frío era demasiado. Yo nunca había pasado tanto frío en mi vida. Literal. Yo trataba de mantenerme duro así para no temblar. Y era temblando así. Mira. Bailando. Literal. Llegaba el punto en que nos poníamos a correr. A saltar en el lugar. Les voy a poner videos que nosotros hablábamos. Saltando del frío. Tenía la nariz roja. 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 Bueno. Las fosas nasales. Yo tenía todo aquello congelado. Del frío que había. Y recuerdo que el otro día. Eran piedras. Lo que tenía en la nariz. Que no podía casi ni respirar. Y tuve que quitármelo para poder liberar. Perdónenme la descripción. Pero. Necesito describirlo. Y soltaba sangre incluso porque. Me estaba dañando las fosas nasales. Del perro frío que había. Y sé que habrá siempre alguien que dirá. Ah. Eso es una bobería. 12 grados no es nada. Yo vengo de Cuba. Nosotros no estamos acostumbrados a ese frío. Y las personas. Todos los que estábamos ahí. Somos de Latinoamérica. En general. Y no pasamos. No estamos acostumbrados a ese frío. Nosotros entramos ahí a las 12 de la noche. Les adelanto que salimos. A las 9 de la mañana. Llegamos de noche. A las 12. 9 horas esperando. Porque había una guagua. Esa cola. Es para. Llevarte el centro de detención. Pero que pasa. Las patrullas. Que ellos podían perfectamente haber llenado las patrullas. 10, 15 personas. Y haberlas llevado. Porque eran unas camionéticas grandes. Y te ahorrabas mucho tiempo. Y espacio. Podían entrar más personas. E iba a ser más rápido. Mucho más rápido. Imagínense que. La guagua. Transportaba solamente 40 pasajeros. La fila. Era para los 40 primeros. Vamos. Los revisaban. Le hacían un papelito. Los montaban en la guagua. Y de nuevo demoraba una hora en ir y virar. Media hora para allá. Y media hora para acá. Para ir al centro. Imagínense ustedes cuántos viajes tuvo que dar la guagua. Para que llegáramos a nosotros. Y éramos. Y vaya. Llegamos de los primeros. Se puede decir. Pero es que juntaban personas. Y llegaban y se metían adelante. Y las personas empujándose. Eso fue horrible. Y no era que estábamos desesperados por irnos. Sino que había tanto frío. Que la gente se volvía loca. Loca. Los oficiales al principio te hablan en español. Pero era después cuando vieron que las personas se estaban portando mal. Y que era la locura. Y ya dijeron. Se acabó. En inglés. El que no me entienda. Su problema. Yo ahí me destaque un poco. Empezar a hablar en inglés con ellos. Le explicaba la situación. Le explicaba que nosotros teníamos una cola. Y como que. No es que me hice amigo del oficial. Pero bueno. Como querían informar algo. Y me decían para que yo tradujera. Recuerdo que primero llegó un hombre. Como a las 2 de la mañana. Un señor mayor. En una camioneta. Y bajó. Como un carrito así. Llenó de bombas de agua. Barritas nutritivas. Y todos fuimos corriendo. Tomar agua. Comer barritas. Pero fue horrible. Una matazón. Hubo personas que salieron. Así. Lleno de barritas. Y era una o dos personas. Entonces el señor se molestó. Se fue. Como siempre los cubanos. Dándose que hablar. La gran mayoría cubanos. Yo diría que el 90% éramos cubanos. Luego de ahí seguíamos esperando. Iban avanzando las personas. Iban avanzando. Y seguían. Y seguían. Ya cuando se fue. La vuelta en la guagua. De los que estaban 40 delante de mí. Y ya me iban esos 40 que venían. A la hora siguiente. Cambio de turno. A las 6 de la mañana. Se van los dos guardias. Tuvimos que esperar una hora más. Como que llegaran otros guardias. Y a esa hora. A las 7 y pico de la mañana. Esos dos que llegaron. Vamos a reorganizar la cola. A mí me quiso dar algo. Y había personas que habían acabado de llegar como a las 5 de la mañana. Nosotros estábamos ahí desde las 12 de la madrugada. Y esa hora dice. No. Vamos a organizarnos. Primero. Mujeres con niños. Familias con niños. Después. Las mujeres. Y después los hombres. Imagínense ustedes. Entre los hombres. Que éramos si acaso como 100 o 60 y pico. Una cosa así. Yo era uno de los 10 primeros. Porque nosotros estábamos ahí. Ya les digo. De primeros. Recuerdo que vinieron personas como con un dron. Y hacer entrevistas. Y no sé qué. La crisis en la frontera. Todo eso. Realmente éramos bastantes personas. Nos montamos en la guagua. Y nos llevan al centro de detención. A ver. Es increíble la tecnología. Y. Lo bien hecho que está todo. A ver. No les voy a decir que era un campamento. Wow. De mampostería. Pero. Era un campamento. Improvisado. Supuestamente. Y estaba todo hecho con lonas. Tenía conductos de ventilación. Y todo era con lonas caballero. Increíble. Y el aire acondicionado. Con las mismas lonas estas. De. Látex. Todo era así. Ahí recuerdo que. Lo primero que te hacen al entrar. Es quitarte la mochila. Tienes que hacerlo todo corriendo. Yo tenía mi mochila. Con mi bolsito. Con las cosas importantes. Entonces te dan una bolsita. Un nylon así. Y en ese nylon. Tú tienes que poner las cosas de valor. Tú puedes guardar ahí. Lo que sea. Lo que te quepa. Lo puedes poner. Por ejemplo. Yo puse los pulsos. Los aretes. Que te mandan a quitártelo. El reloj. El cargador del reloj. El cargador del teléfono. Yo vine con dos celulares. Para el que diga que no se puede venir con dos celulares. Ni nada. Eso es mentira. Yo vine con dos celulares. Puse los cargadores. El cargador portátil. Si te lo quitan. No dejan guardarlo. Pero bueno. Guardé la billetera. El dinero americano. Lo debes tener tú adentro. O sea. Tú encima. Lo guardas contigo. No lo dejas donde están tus cosas. Pero dicen que no se puede guardar más dinero. Pero bueno. Yo cogí guardé dinero en el cover del teléfono. Y así. No sé. Guardé los papeles míos de la vacuna. O sea. Lo que te quepa. Recuerdo que un muchacho guardó un pullover. Ahí mismo te quitan los cordones. Porque no puedes entrar con cordones. Entonces esos cordones. Tú los coges y los guardas ahí también. Para que después cuando te suelten. No tengas que estar sin cordones. Pero bueno. No me voy a adelantar. Una muchacha la vi cuando nos soltaron. Que tenía una cartera guardada en las habitas. Entonces ella guardó la cartera así completa. La escupo en la bolsita. Y ya cuando salió. Ella andaba con su cartera. La turista. Y ahí cuando te hacen eso. Te dan un papel. Te dan otra bolsita. Un ziploc. Donde tú metes tu pasaporte. Los papeles de la vacuna. El nombre. Tú una tarjetita con el nombre. Como que. Tu código de prensa. Una cosa así. Entonces. Ahí dice. Ahí dice donde están tus cosas. La locación. El horario. Todas las cosas. O sea el día que te entregaste. Entonces. Todo es muy organizado realmente. Te pasan por un control. Te revisan bien. Yo tenía un pantalón. Que tenía. Cordones. Entonces. Te cortan los cordones. Esto me lo quitaron. Los cordones del abrigo. Te quitan los cordones de los zapatos. Todo lo que tenga cordones. Te los cortan. O te los quitan. No puedes entrar con cordones. No puedes entrar con pulsos. Con joyas. Nada. Todo eso te lo quitan. Simplemente. Dos prendas. O sea. Un pullover. Y la sudadera. O un abrigo y la sudadera. Pero más de dos prendas no puedes tener. No te dejan entrar el robo interior. Obviamente. Eso simplemente. Lo que tienes puesto. Después de eso. Te pasa un área. Ahí mismo fuera. Así al aire libre. Pero ya les digo. Todo muy lindo. Muy organizado. Con rejas. Muy protegido. Y esa área tiene como. Tipo una mesa bufé. O al menos así lo sentí yo. Tenía una mesa con varias cajas. Una caja llena de papitas. Una llena de manzanas. Sopas instantáneas. Agua. Galletitas. Bastantes cosas que. Nosotros habíamos llegado de nueve horas en el desierto. No teníamos comida. Porque nos dijeron que teníamos que botar todas esas cositas. Antes de entregarnos. Que no nos iban a servir. Yo llegué ahí muerto de hambre. Me comí no sé cuántos paquetes de papas. Sopa instantánea y todo. Sin microbeck. Yo cogí la sopa. La abrí. Le eché agua. Lo dejé un ratito ahí. Apreté así para que se rompiera bien. Los fideos. Y me la comí de maravilla. Porque yo dije. Hambre. Yo no puedo pasar aquí. Yo no sé lo que viene ahora. Yo no sé si nos van a dejar trancados. Sin comida. Yo no sabía nada. Entonces ahí te entran. Te ponen una manilla. Dice un número. Tipo un hotel. Tú sabes. Yo me acuerdo que. Caballeros sean respetuosos por favor. Ustedes están en un lugar en el que no tienen por qué estar. Así me sentía. Yo decía. Bueno. Yo estoy en un lugar. Como que. Hicieron una fiesta. No me invitaron. Y yo igual me aparecí. Y el dueño de la fiesta me está dejando entrar. Me está dejando pasar a la fiesta. ¿Cómo no me voy a portar bien? ¿Cómo no voy a ser respetuoso? Había personas que. Por ejemplo. Un muchacho. A uno de los guardias. Porque ellos obviamente tienen su forma fuerte. Tienen que tratarte fuerte. Porque uno está como. Con miedo atontado. Y ellos tienen que tener mucho carácter. Entonces uno dice. Uno le chifla a un oficial. El oficial le dijo. ¿Qué? ¿Tú me acabas de chiflar a mí como un perro? ¿Tú estás loco? ¿Dónde tú te crees que tú estás? ¿Tú estás preso? Aquí yo soy el jefe. Aquí tú tienes que andar pila. Que yo soy el jefe. Ponte para esto. No, no, no. ¿Tú te vas viste loco? Ay Dios. Ese niño no sabía dónde meterse. Y nosotros como. Claro, pipo. ¿Qué tú haces chiflándolo en oficial? ¿Dónde tú te piensas que tú estás? Caballeros. Háganse la idea de que eso es una prisión. Y que tú no tienes por qué. Ellos no tienen por qué ayudarte. Ni por qué tratarte bien. ¿Ok? Así que pónganse fuertes, por favor. Ni estén protestando ni pidiendo cosas. Te entran a un lugar. Te empiezan a tomar huellas. Empiezan a hacerte el proceso de identificación. Tu nombre. Te revisan. Un chequeo médico. Algo así. Muy rápido. Ellos volvieron a dar una cajita de jugo. Un... Creo que fue un sándwich. Una hamburguesa súper chiquitica. Un paquete de galletitas. Un paquete de papas. Y una manzana. Ya habíamos acabado de saber. Pero igual. Tú recoges esa comida y la guardas porque tú no sabes. Lo que te den, cógelo. Como los lucas. Y empezamos a caminar por todo aquello. Nos llevaban. Nosotaba fulano. Nos llevaba... Bueno, de ahí nos meten en una celda. No era una celda. Era como un pabellón muy grande. Imagínense que había... Según lo que contaban las personas que estaban ahí más tiempo. Habían ocho pabellones. Eso fue en Phoenix, Arizona. Ocho pabellones grandísimos. Y cada pabellón dividido en cuatro. Imagínense la pantalla. Esto dividido en cuatro. Dos aquí y dos aquí. Y en el centro es como un pasillo. ¿Me entienden? Esto del medio es un pasillo. Y aquí hay dos y dos pabellones. Entonces en el centro del pasillo había una torre. Donde se paraba un oficial a vigilar. Imagínense que en cada uno de esos cuatro pabellones. Yo creo que estuvo en el segundo. Una cosa así porque más para allá había muchos. Nos metieron en uno. Como a las diez de la mañana. Algo así. Diez y pico, once. Es básicamente un terreno. Bien protegido por supuesto. Pavimentado y todo. Donde está lleno de colchonetas. Tiene unos bancos en el centro. Y ahí se sientan las personas a conversar y todo eso. Pero está lleno de colchonetas. Y por ahí van las personas acostándose. En las colchonetas. Tiene tres bañitos. De estos baños públicos que ponen en cualquier lado. Que son caseticas así. Súper protegido. Mucha privacidad. Todo muy bien. Tres bañitos. Cuatro bañitos. Y habían como cincuenta personas ahí. Algo así. Tal vez un poquito más. Pero bueno. Cada cual en su colchoreta. Organizada. Muy tranquilo la verdad. Incluso te ponen un televisor. Porque la pared esa es de cristal. Y te ponen un televisor afuera. Y van poniendo películas. En cada una de las cerditas esas pequeñas. Entonces uno se queda tranquilo. Esperando a que te pase el tiempo. Eso va a las once de la mañana. A las doce del día por ahí. Nos mandan a salir que iban a dar la comida. Yo dije como. ¿Eh? Acabamos de llegar y ya nos van a dar comida de nuevo. Tres veces. Yo decía. Yo no puedo creer que nos den tanta comida. Me daba hasta pena porque decía. Coño. Esta gente no tiene por qué darnos comida. Vamos a estar poco tiempo aquí. Y mira como nos han dado irrepetidamente. Bueno. Nos volvieron a dar comida. Te mandan a salir en grupo así por fila. Primero este pabellón. Luego este. Luego este. Y luego este. Así. De uno en uno. Y vamos saliendo en fila. Por celdas vamos a decir. Y cogíamos la comida y volvíamos a entrar. Luego de la comida. Nos cambiaron. Porque te van sacando. Ponen a unos en este. Para limpiar este. Luego meten estos aquí. Para limpiar aquí. Y así. Van moviéndose a todos para limpiar. Porque limpian todos los días. Yo creo que dos veces los pabellones. Muchísima higiene. Te tratan bien. Después del almuerzo vino la comida. Como a las seis de la tarde. Y ellos van. Llamando. Separan los oficiales con una lista. Y van. Fulano de tal de tal. Y va saliendo. Fulano de tal. Va saliendo. Entonces van despertando a todo el mundo. Eso es algo bueno que vi. Que el que estaba dormido. Lo mandaban a despertar. Por si no encontraban el nombre. No dejaban a nadie ahí. Si alguien. Tenía que ser un oficial que estuviera muy molesto. Para que dijera el nombre. Y si la persona no salía. Se quedaba. Era así. Y bueno. Todo el mundo se ayudaba. Se ponían a despertar a los que estaban durmiendo. Para que no se quedaran. Empiezan a llamar por nombres. Recuerdo que. Me llaman. Y yo digo. Ay. No puedo creer. Ya me voy. Estuve aquí. Ya cuando te llaman. Te vas. Esas fueron. Ocho y pico de la noche. Nueve. Yo dije. No puede ser. Dios mío. Doce horas llevo aquí. Ya me llamaron. Ya me voy. Qué rico. Me llaman a mí. Y a los que andaban conmigo. Porque obviamente. Separan a los hombres de las mujeres. Eso es lo primero que tengo que decirles. Yo iba con Alicia. Que le mando un beso. Mi viandita. Con Gaby. Y con Miguel. Entonces. A Gaby y a Miguel. Nos pusieron juntos. Todos los tres. Alicia. La dejaron con las mujeres. Obviamente ya no tuvimos más contacto con ella. Y como ninguno estábamos casados. Si tú estás casado. Con tu mujer. O casada. Tú puedes decir que son parejas. Y los mantienen juntos a los dos. En el mismo centro. O sea. No van a estar en la misma celda. Porque no tienen hijos. Pero van a estar juntos. Y no los van a separar nunca. Porque les digo esto. Ahora viene esta parte. Nos llaman. Pensábamos que nos íbamos. Y empieza un dominicano. Oye. ¿Qué cosa es esto? Llevo cinco días aquí. Esa gente llegaron hoy por la mañana. Son una falta de respeto. Y el oficial. Calmado. Incluso escuché que había un muchacho que había estado dos meses preso. Pero era porque tenía problemas con la policía en su país. Tenía antecedentes. Entonces. Hay muchas cosas a considerar. Nunca nadie va a estar al mismo tiempo preso. Pero bueno. Hay cosas que debes considerar eso. Que si tienes problemas con la justicia. Si tienes antecedentes. Todas esas cosas. Ellos tienen formas de averiguarlo. Así que. Tanto con eso. Nos sientan en un área inmensa. Un área enorme. En nueve sillas. Muchísimas computadoras. Y ahí nos dimos cuenta que. Pasaban muchas personas por ahí. Bueno. Éramos como 50 personas. Yo diría. Entre hembras y varones. Y nos ponen las cajas de nuestras cosas. Yo creo que fueron los cercanos. Así que nos entregamos juntos. Ponen las cajas de nuestros. Nuestros teléfonos. O sea. Nuestros paqueticos. Que eran dos bolsitas. Z-Block. Así. Nos empiezan a decir. Ya se van para la casa. Yo dije. No puede ser. Dios mío. 12 horas presos. Qué rico. El menor tiempo que he escuchado. De personas que han estado presos. Qué rico. Me encanta. Nos pusimos muy felices. Todos estábamos puertos locos. Nos dan nuestras pertenencias. Y dijimos. Qué fácil todo. Qué rápido. Nos montan en la guagua. Nosotros pensando. Yo dije. Bueno. Nos llevan para la iglesia ahora. Qué rico. O para el aeropuerto. Yo no sé. Nos montamos en la guagua. Eran como las 10 de la noche. Algo así. Nos dicen. Ey. Llegamos. Bájense. Eran las 2 de la mañana. Cuando llegamos al otro centro. Porque nos fijamos en la pared. Ahí tú no tienes forma de ver horario. Hay personas que he visto que los dejan el reloj. A mí no me dejaron el reloj. Ni a nadie de los que estábamos. Les quitaban todos los accesorios. Todas las cosas. Eran las 2 de la mañana. Un frío que no les puedo explicar. Ahí te dan tu mantita térmica. O sea. Una tela metálica de esta así. Súper fuerte. Que sí cubre un poquito. Pero no es la gran cosa. No es que tú dices. Ay. Esto me. Estoy sudando. Pero bueno. Algo es mejor que nada. Te dan tu mantita. Estábamos todos ahí con la mantita fuera del centro. Así como en el portal. Empiezan a separarnos. Y. Recuerdo que en mi celda habíamos como 20 personas. 20 y pico de hombres. Una cosa así. Nos meten en una celda súper pequeñita. Yo diría que eran como 10 metros. 10 por 5 metros. Una cosa así. Era un rectángulo. Y esa celda solo tenía unos asientos pequeños. O sea. Así como que he hecho de mampostería pegado a la pared. Dos asientos así. Y el baño que era. Un rectángulo de un metro por un metro. O sea. Un cuadrado de un metro por un metro. Y el muro daba. A mediado del piso. O sea. Si tú estabas de lejos no veías a nadie lo que estaba haciendo. Pero como eso es tan pequeño. Y casi siempre teníamos que estar. No sé. Parados. O por ahí sentados. Veías lo que estaba haciendo el otro. Entonces era un problema con la privacidad. Nosotros se detenían la fantasía de que ya nos íbamos para la casa. A darnos cuenta de que nos habían llevado para otro centro de detención. Ay. Yo me preocupé. Yo decía. No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Ahora cuándo voy a salir de aquí? ¿Cuándo voy a llegar a la casa? Entre todos nos pusimos a hablar. A darnos ánimos. Y realmente nos sacaron del otro centro porque estaba sobrecargado. Habían demasiadas personas. Y estaban liberando un poco la carga. Ellos van soltando gente. O sea. Moviéndolos a otros lugares. Para no estar tan... Para irlos procesando. A las 8 de la mañana por ahí empiezan a hacernos los papeles. Supuestamente para soltar un grupo tiene que estar todo el grupo listo. Tienen que haber terminado todo el mundo los papeles. Y haber hecho la entrevista y todo eso. La entrevista yo pensé que era como en una oficina. Algo más complicado. Pero no. El centro de detención era mucho más pequeño. Y la parte como tal de las celdas era en el centro un círculo así. Rodeado de mesas. Que era como el punto de control como tal el centro. Y alrededor de todo ese círculo era en círculos igual. Lleno de celdas. Entonces nos iban sacando. Había un oficial que se encargaba de mi celda solo en los cubanos. Entonces cuando me hizo una entrevista como a las 12 del día. Una cosa así. Y yo te pregunto si sabes inglés. Si puedes hacer la entrevista en inglés. Yo dije que sí. La hice. Hablé. Le expliqué. A mí no me preguntaron por qué me fui a Cuba. Ni si tenía miedo de ir a Cuba. Ni nada de eso. Simplemente me preguntaron el nombre completo. La dirección a donde yo iba. El número de teléfono de la persona que me iba a representar aquí en los Estados Unidos. Cuántos tatuajes tenía. Que la gente dice. No, que los tatuajes para ver si eres delincuente o no. ¿En qué mundo vivimos? Por favor. Todo el mundo tiene tatuajes. Y es que no tiene tatuajes. Bueno. No es algo. Ay. Tienes tatuajes. No es que sea algo negativo. Simplemente ellos lo hacen. Porque si te pasa algo. Tienen la manera de reconocer tu cuerpo. En caso de que no pueda ser reconocido por el rostro o algo así. Pero bueno. Le dije cuántos tatuajes tenía. Dónde. Entonces damos una muestra de ADN con una paleta. Y ahí fue donde hablando con él. Me dijo que llamara confirmar que tú vas para esa casa. Llamaron a mi hermana. Le dijeron. Oye. Sí. Aquí tengo a Adrián Herrera. No sé qué. Él va para su casa. Y le dije. Sí. Sí. Él viene para acá. Él va a estar aquí. No va a faltar nada. No sé qué. Le dije. ¿Quieres hablar con ella? Le dije. Sí. Sí. Claro. Hablé con ella un minutico rápido. Porque no te da mucho tiempo. Entonces ya hablé con ella un minutico. Colgamos. No sé qué. A mí no me pesaron. Pero algunos los pesan. Yo me sabía mi peso. Llévala. Ah. Muy importante. Prepárate tu tarjetita. Porque te dejan guardar la tarjetita. Con la dirección. Con los datos donde tú vas. El teléfono. El nombre de la persona. El correo. Esa tarjeta te la conservan en el paquetico tuyo de cosas importantes. Tus datos. Y bueno. Esa tarjeta tú la puedes tener contigo incluso. Así que. No hay problema con eso. Eso fue el viernes como a mediodía. Que nos empezaron a hacer los papeles. Yo fui como el tercero o el cuarto que llamaron. Miren esto. Roncando y todo. Ya de ahí tuvimos que esperar a que estuvieran los papeles de los demás. A que completaran todo el grupo. Llegó el cambio de turno y se demoraban más. Y nosotros desesperados porque terminaron. Porque éramos como 20 personas y ya habían hecho 6 nada más. Una cosa así. Y bueno. Ya después cambió el turno y empezaron a moverse nuevamente. A hacer los trámites. Los papeles. Como a las 8 de la noche nos habían terminado a todos. Ya por lo menos la celda mía estaba completa. Todos los que teníamos hecho los papeles. Y recuerdo que empiezan a llegar personas. Nos meten a nosotros en otra celda. Estuvimos como hasta las 12 de la noche. 10 de la noche. En una celda grande. Que éramos como 20 personas nada más. Incluso nosotros dormíamos en los asientos. Yo dije. Oh. Aquí sí por fin voy a poder dormir. Yo llevaba 3 días sin dormir. Yo dije. Aquí finalmente voy a poder dormir algo. Vaya. Tú descansas. Pero tienes que tener un oído despierto. Tienes que tener el sueño leve. Entonces no duermo tranquilo. Porque yo decía. Ni modo que digan mi nombre. Y no me parece. Si yo no escucho. Pero bueno. Estábamos en esa celda muy tranquilos. Y empiezan a meter personas. Y nos mueven para otra celda. Ahí en esa celda. Habrían como. 30 y pico de hombres más. Éramos casi 100 hombres. En una celda de 20 metros. Por 15. Por 10. Qué sé yo. Casi siempre las celdas eran rectangulares. Bueno. Esta era un poco más grande. Tenía 3 bañitos. Pero igual. Ya les digo. Era complicado ir al baño. Porque todo el mundo lo estaba viendo. Entonces tenías que tener muchísimo cuidado. Yo orinaba sentado. Porque yo tengo problemas de concentración. Y entre tantos hombres. Imagínate tú. Uno se siente un poco incómodo. Llevan a la celda. Y empiezan a meter personas. Y meter personas. Y al rato. Llegan y meten más hombres. Y empezaron a juntarnos cubanos. Con árabes. Con hindúes. Con nicaragüenses. Con colombianos. De todos los países. Ay cabrón. Yo no vi a nadie. Venezolano. Se lo juro. No vi a ningún venezolano. Obviamente. Ya no podían pasar. Pero igual. Es increíble que no vimos ninguno. Tú siempre piensas que por la izquierda. Va a pasar alguno. Nada que ver. La noche del viernes. O sea. La madrugada del sábado. Yo dije. Ahora sí se va a complicar esto. Porque no podíamos dormir. Era. No había espacio. No tenías espacio para dormir. El piso estaba lleno. Casi todo el mundo estaba de pie. Y no podías. Llega un punto en que no podíamos ni. Ni sentarnos. De la cantidad de personas que había en esa celda. Y yo decía. Yo no puedo más. Yo necesito pegar el ojo. Me dolía la cabeza. Me dolía la vista. Todo. Yo estaba muy mal ya. Porque llevaba tres días de pegueta sin dormir. Y después que nos entregamos el día anterior. Y no podía aguantar. Antes de entregarnos. Toda la noche la pasamos en el desierto. No dormimos nada. Imagínense ustedes. Llegó un punto en que yo me senté. Y yo dije. Se acabó. Tengo que dormir. Porque no puedo más. Me siento mal. Me senté en el piso. Empezaba a echar unas pesquitas así. Y tú piensas que tú duermes mucho. Tú dices. Oh. Dormí como dos horas. Y cuando preguntas la hora. Que se asoman así en el cristal. Te dicen. Dos y quince. Dormiste quince minutos. El tiempo no pasa. No pasa. Y nosotros desesperados. Vuelto los locos. Porque queríamos salir de ahí. Obviamente. Y tú no sabes cuándo te van a soltar. Cuando estaba en la entrevista. Para que no se me olvide. Van entrando las mujeres. Y ahí hay pantallas afuera. Que te dicen. Tú puedes pedir esto. En caso de que lo necesites. Ya que la atención es. Para las mujeres. Toaditas sanitarias. Tampones. Toaditas húmedas. Si tienes bebés. Estos tipos de comida. No sé. Hay bastantes cosas que puedes pedir. Considerando que estás en una prisión. Obviamente. Y recuerdo que estaban entrando las mujeres. Y uno dice. Ay por favor. Usted me puede traer una toadita sanitaria. Es que estoy con el periodo. Ah sí. Sí. Como uno de los oficiales. Le dice. Sí. Ahora mismo te lo traigo. Y una le dice. Ay eso que huele es café. Hicieron café. El oficial le dice. Sí colamos ahora. Ay me puede traer un poquito por favor. Y el oficial le dice. Sí ahora mismo. Yo voy a poner una cafetera para ustedes. Nada más para la sed de ella. ¿Verdad? Ay gracias. Muy amable. Y el oficial le dice. Como diciendo. Coño mami. Tú estás presa. Que tú haces pidiendo café. A ver. Explícame. Tienes que tomarte el agua de la taza. Tienes que tomártela. Imagínate tú. Caballero. La gente se pone también. Y ahí. No puedes estar en esa bobería. Yo estaba en 140 libras. Llegué a los Estados Unidos en 150 libras. Ahora quiero bajar porque mi peso ideal es 140 libras. Como mejor me siento y para mí como mejor me veo. Pero bueno. He engordado 10 libras. En ese centro nos daban desayuno a las 6 de la mañana. Merienda a las 10, 11 de la mañana. Almuerzo a las 2 de la tarde. Merienda a las 6 de la tarde. O comida a las 6 de la tarde. Merienda a las 10 de la noche. Y a las 2 de la mañana te daban otra merienda. Cada 4 horas a ti te daban comida ahí. Y era una cajita de jugo o de leche por la mañana. Una manzana. Un burrito. Un burrito de rectangular así. No es algo tan grande y tan rico. Pero a mí me gustaba. Pero en general el burrito venía con... No sé. Era harina rellena con frijoles y arroz. Huevo. Bacon. Chorizo. Cosas así. Y estaba bastante rico. A mí me gusta mucho el burrito. La comida mexicana me gusta. Pero bueno. Casi todo el mundo lo regalaba. Ah, y unos paquetes de galletitas que todavía tengo por aquí. Tengo que juzgarlos. Que me encantaban. Unas galletitas de queso. Divinas, mi amor. Divinas. Yo, por supuesto, recogía todo. Gaby, el que andaba conmigo, no comía nada. Nada, nada, nada. Les juro que me preocupó. Porque en dos días lo único que se comía eran las galletitas estas de queso. Que eran cuatro galletitas así. Era una bobería. Y yo me preocupaba y le decía. Gaby come. Y Gaby no quería comer nada. Nada. Todo me lo daba a mí. Todo. Hasta el jugo. Gaby no tomaba agua. No comía. Yo decía. Energías tengo que tener. Hambre no puedo estar pasando. Porque ya de que estás aquí comiéndote el cerebro. Y sintiéndote mal. No puedes pasar hambre. Así que, aunque no te guste, trata de comértelo. Para que tengas energía. Porque cualquier cosa te suelta con algo. Y tienes que caminar. No sé. Llegar a algún lugar. Y no puedes estar débil. Ni te puedo dar un bajón. Porque qué te vas a hacer. La madrugada la pasé muy mal. Como les iba diciendo. No pudimos dormir casi. El día anterior nos habían puesto las vacunas. Nos preguntaron si queríamos ponernos las vacunas. Y yo les dije que sí. Me pusieron las Pfizer. Una para los catarros. Y esas cosas así. Los virus que andan por ahí. Y bueno. A mí me puso las dos vacunas. Porque salen gratis. Mi amor. ¡Golú! Él estaba soñando. Son gratis. No me cuesta nada. Me las voy a poner. El sábado por la mañana. Nos empiezan a llamar. Yo pensé que era para movernos de celda. Para que iban a limpiar. Y me preocupé y dije. Ay no. ¿Qué va a haber esto para movernos? No se les ilusionen. No se pongan felices. Que esto es una obería. Y al rato. Nos dicen. Vamos. Salgan. A mí me quiso dar algo. Empezaron a organizarnos así. En fila todos. Fulano de tal. Fulano de tal. Cojan sus paquetes. La oficial que estaba ahí. Nos dijo. Fíjense. Ustedes son cubanos. Tienen que ayudarse. Aquí están sus paquetes. En estos muebles. Habían como unos muebles así. Cada uno con un número. Y decía. Ustedes tienen un número de serie. Ese número de serie. El último número. Es donde están sus cosas guardadas. Que tienen su nombre y todo. Ahora. Voy a darles dos minutos. Para que todos recojan sus paquetes. Aquí hay señores mayores. Y personas que no son tan avanzadas. Que bueno. Es que hay que ser avanzadas. Pero bueno. Hay personas mayores. Que van a necesitar su ayuda. Si yo. A los dos minutos regreso. Y veo que falta alguien. Por recoger sus pertenencias. Van a virar. Bueno. Todo el mundo se puso así. Se puso pila. Vamos. A buscar sus cosas. Rara, rara. Todo el mundo empezaba a buscar su paquetico. Y ya cuando ella regresó. Todo el mundo estaba formado con los paquetes. Éramos soldaditos. Mi amor. Soldaditos. Nadie quería quedarse. Bueno. Formamos nuevamente. Ahí en un sobre. Te dan tus papeles. Cuando tienes que presentarte a migración. El día que tienes la cosa. El corte. Todas esas cosas. Y de ahí. Nos montan en la guagua. Y nos llevan para la iglesia. Nos dicen que la iglesia está como a 15, 20 minutos de ahí. Ya. Obviamente nos habían soltado. Estábamos muy felices. Las personas irresponsables. Sacando el teléfono en la guagua. Que ahí te dicen. Por favor. No saquen el teléfono. Está que lleguen a la iglesia. Luego les van a explicar. Pero bueno. Ya habían personas ya aportándose mal. Como siempre. De verdad que. Llegando a la iglesia. Nos dicen. Mira a los gringos. Llegaron los gringos. Qué alegría. Felicidades. Bienvenidos a Estados Unidos. Y yo decía. Coño. ¿Por qué nos tratan tan bien? ¿Qué es esto? ¿Qué corazón tan grande tienen estas personas? ¿Qué? Llegamos así. De no invitados. Y nos están. Recibiendo con este cariño. Ay. La verdad que yo me sentí tan bien. Al momento de entrar. Te sientan en unas sillas. Y creo que se llama Tatiana. Una señora que. Es como la que dirige la iglesia. Que es dueña de una fundación. O sea. La que dirige la fundación. Y ellos se dedican a eso. Ayudar a las personas. A llevarles comida. Ahí en la iglesia. En la iglesia ya nos sientan. Nos da un discurso hermoso. De bienvenida. Todo lo que han pasado. Valió la pena. Ya están aquí en Estados Unidos. Son libres. Ahora tienen que hacer las cosas bien. Ahora van a hablar con su familia. Todo. Pero bueno. Vamos a escuchar esto primero. Nos dio un discurso. Que yo empecé a adorar. Se los juro. Susto. Mira. Mírate ahí. Ay. Coño. Ya chicos. Bueno. A ver si me dejan terminar el video. Siéntate tranquilo ahí. A ver el video. Terminando el discurso en la iglesia. Te dejan desbloquear tu móvil. Prenderlo. Cargador. Incluso al que se le haya perdido el móvil o algo. Te prestan un móvil. No. En serio. Es una atención increíble. Te prestan un móvil para que hables con tu familia porque te tienen que sacar un vuelo. Nosotros llegamos como a las 11 a la iglesia o algo así. Y a la 1 de la tarde viene la guagua para ir al aeropuerto. Ahí te explican que... Recuerden que yo me entregué por Arizona. En todos lados es diferente. O bueno. Puede ser similar. Si tú consigues el vuelo para las 3 de la tarde. Te da tiempo. De las 3 de la tarde en adelante. No puedes conseguir el vuelo para la 1 o las 2 de la tarde porque tú tienes que estar 2 horas antes en el aeropuerto. Entonces. Si tú consigues el vuelo a las 2 de la tarde. Tendrías que estar en el aeropuerto a las 12 del día. Tú coges un taxi ahí mismo en la iglesia. Y en 15 minutos estabas en el aeropuerto porque es bien cerca. Llegabas rayando. No te ibas a poder bañar. Ni comer. Ni nada de eso. Bueno. En la iglesia nos dieron cordones. Ropa. Comida. Café. Lo que tú quisieras. Lo que necesitaras. Ellos te arreglaban y te daban. Incluso te daban un kit de aseo para tú poder bañarte. Afeitarte. Echarte desodorante. Perfumito. Bañarte con un jabón bueno. Literal todo lo que necesitas. Ellos te lo consiguen. Bueno. Yo tenía que coger un vuelo de. Eran 3 vuelos. Mi vuelo fue bastante largo. Le dije a mi hermana. Sácame el vuelo. Ya. Necesito irme hoy. El que no tenga vuelo para ese día. No importa. Le dan un hotel. Los llevan para un hotel. Y cogen su vuelo al otro día. Había un vuelo que salía. A mí me asustaron un sábado. Todo eso fue el sábado. Había un vuelo que salía el domingo a las 7 de la mañana. Y llegaba a Miami a las 12 del día. O 2 de la tarde. Una cosa así. Me dijeron. ¿En qué vuelo quieres? O ese que tienes que quedarte un día más. Y esperar al domingo para coger tu vuelo. Llegas al mediodía a Miami. Coger 3 vuelos que es. De Arizona. Volar a Los Ángeles. Que tienes que hacer. Escala. Unas horas en el aeropuerto. Deje volar a Denver. Otras horas en el aeropuerto. Y de Denver. Volar a Miami. Empiezas a volar a las 4 de la tarde. Llegas a Denver como a las 11 de la noche. Una cosa así. Y llegas. El vuelo de Denver sale a las 1 de la mañana. Y llegas a las 7 de la mañana. A Miami. O sea. Yo hice todo eso. Estuve horas en el aeropuerto. Los aeropuertos hermosos. En el aeropuerto de Los Ángeles. Una ciudad. Yo me quedé con ganas de ir a Los Ángeles. Porque es que está divino. Ya recuerdo que llegué a Miami. Fue el recibimiento. Y todo eso. Creo que no se me quedó nada por contarles. Pero bueno. Viene otro video que es poniéndole videítos de la travesía. Las recopilaciones de cosas que hice. Más adelante se lo voy a poner. Tal vez en la semana que viene. Este video lo van a ver sábado. Yo lo estoy grabando un jueves. Bueno. Lo van a ver pasado mañana. Nada. Cualquier duda. Cualquier detalle que quieran preguntarme. Lo hacen por mis redes sociales. Pueden seguirme sin ningún problema. Yo siempre y cuando lo vea. Puedo responder. Estoy un poco agetriado. Un poco ocupado todavía. Pero casi siempre estoy online. Tratando de responder sus mensajes. Y sus comentarios. Yo sé que no he respondido muchísimos comentarios. Pero la verdad es que estoy todavía como. Organizándome. Preparando el cuarto. Todo estoy alistando. El consejo que les doy. Para toda la travesía en general. Mantenganse humildes. Respetuosos. No hablen en mala forma. Pregunten lo necesario. No quieran saber de más. Si alguien los trata en mala forma. O no sé. Los trata mal. Por favor. No peleen. Sean disciplinados. Lo que les digan que tienen que hacer. Háganlo. Sobre todo. Cuando ya se hayan entregado en el centro de detención. Por favor. Sean cautelosos. Sean muy respetuosos. Ustedes no están en su país. Ustedes no tienen por qué exigir nada aquí en Estados Unidos. Ellos nos dan las cosas porque. Les da la gana realmente. Pero no tienen por qué ayudarnos en nada. Entonces por favor. Respeta. Y puestate bien. Es lo que te voy a decir. Si eres así. Y cumples con lo que tienes que hacer. Te va a ir muy bien. Los quiero muchísimo. No olviden suscribirse al canal. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente. Bye.